¡Aleluya! 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 Tomaré y cantaré por tu adiós Me quedaré solito No tendré a quien contarle Mis sufrimientos, mis penas Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo sé que sufriré, voy a olvidarte ¡Aleluya! ¡Oye! Tomaré y cantaré por tu adiós Me quedaré solito No tendré a quien contarle Mis sufrimientos, mis penas Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré, voy a olvidarte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, segura! ¡Vamos! Gracias por ver el video.